Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque ¿Quieres ganar una copia de Pokémon, espada y escudo para poderla disfrutar y vivir tus aventuras en Galar? No olvides suscribirte a mi canal de Youtube y seguirme en Instagram Y recuerda que el sorteo acaba el 20 de Diciembre ¡Mucha suerte chicos! ¿Qué pasa chicos? Después de esta intro tan curiosa que habéis tenido al principio La verdad es que ha molado bastante Voy a hablaros un poco del mod que os voy a enseñar hoy de Pokémon, espada y escudo Ayer chicos vimos a Gumon y hoy vamos a ver algo muy pero que muy curioso Bueno antes de nada comentaros que en mi área silvestre ya no hay árboles ¿Vale? Los he extinguido con un mod y he cambiado las texturas del suelo, las texturas de las columnas He cambiado un montón de texturas del juego que creo que hacen el juego bastante más bonito Las piedras también Y ahora estoy esperando chicos a que otro modder, saque otro pack de texturas Para poderoslo enseñar ya en un vídeo si o si dedicado ¿Vale? Pero el mod que vamos a ver en el vídeo de hoy creo que es bastante, bastante curioso Y hoy chicos vamos a ver el mod del coche en Pokémon, espada y escudo Y si chicos he conseguido un mod de un coche que la verdad es súper interesante Contacté con un usuario de Twitter ya que tenía un problemilla con, bueno con el mod en sí No, realmente no encontraba el mod por ninguna parte y parece ser que él lo tenía Entonces contacté con él y le dije, wow tío podrías pasarme el mod tal no sé qué Y se ve que el creador del mod lo ha borrado O sea que ahora mismo este mod es ultra exclusivo Además el coche dentro del agua, es que esto es acojonante, me hace mucha gracia ver el coche dentro del agua Va chicos por todos los lados, vamos a irnos igual a una ruta que no sea la área silvestre para que lo veáis en otro lado Vamos a verlo por ejemplo pues Es la misma ruta de ayer que me encantó como estaba hecha con el nuevo pack de texturas Así que vamos a volar hacia allá y os la enseño en un momentito Aquí tenéis chicos la ruta que estuvimos ayer con el coche Es que me hace mucha gracia chicos, me hace mucha gracia ver el coche aquí en Pokémon, espada y escudo Como si nada, ¿sabes? Es que es acojonante, me hace mucha, mucha, mucha gracia El cómo vamos con un coche por el mundo, ¿sabes? En vez de ir con la bicicleta La verdad es que viendo lo del coche, viendo lo de ayer del agumón Se pueden hacer cosas súper interesantes en este juego E incluso me puedo plantear incluso yo hacer cosas interesantes en este juego Ya que wow Es que visto lo visto en que se pueden meter todos los Pokémon nuevos O sea, todos los Pokémon viejos que no están Se pueden meter modelos de un coche en la bicicleta Se puede meter un agumón Se pueden hacer mil cosas Tengo mucha curiosidad de ver cómo puedo incluso ya hacer alguna cosilla también Así que chicos, realmente no tengo mucho más que enseñaros de este modo Al final no deja de ser un coche-bicicleta No tiene más, es un coche-bicleta Que tú la quitas de la bicicleta y se va el coche Y si la vuelves a poner, pues vuelve a salir el coche-bicicleta Así que chicos, espero que os haya gustado muchísimo Esto es un nuevo vídeo en el canal Un saludo, hasta la próxima Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!